¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Todo bueno? ¿Habéis visto ya el título del vídeo? Yo sé que muchas os gustan, os gustan las compritas. Hoy os traigo una compra de supermercado Mercadona. Os voy a enseñar por orden, como siempre hago, para ir guardando y no que no se me acumule lo del frío, lo del congelado. Así que empezamos con las frutas y verduras, que no hay muchas. Pues por aquí tengo unas bananas, que la verdad que las uso bastante a diario. Últimamente me estoy haciendo, alternando por la mañana con el pan, pues me estoy haciendo la avena nocturna y siempre le echo un plátano. Tomatitos de estos de pera, que la verdad que son ahora mismo lo que más me gustan. Una cajita de esta de, a ver cuánto están, de los aguacates a 3,25 y trae 6 unidades. La verdad que la última vez que los compré estaban muy ricos. Una cajita de esta de uvas negras, estas son sin semillas y salen muy ricas también. Y también compro una bandejita de esta de puchero de verduras, o bien para hacer el puchero, o para hacer una crema de verdura, o una sopa de verdura con la verdurita así a cuadradito. Ya veréis. Empezamos con el congelado. He cogido unos arándanos para hacernos los bowls con el yogur, incluso a la avena nocturna. También le pongo por la mañana algunos arándanos. Y unas cuantas nueces, un poquito de crema de cacahuete y está de muerte. Y esto sacia una barbaridad. La cajita de pimiento que lleva los dos tipos de pimiento, el rojo y el verde, y la verdad que esto va a ser los sofritos y todo, está súper bien. No, como de estar pelando los pimientos. La cajita de atún, que la verdad que me ha parecido el precio barato, a 3,47. Los dos trozos de lomo de atún, la verdad que lo veo que está bastante bien. En comparación con el salmón, que está mucho más caro, a 6 y pico los dos lomos, pero tenía ahí un paquetito y no quería traerlo. Esto está muy bien, vuelta y vuelta a la plancha. Y lo pongo bien con guarnición o con patatitas a lo pobre. O si me lo pongo por la noche para no hacerlo muy pesado con las patatas, me pongo una ensalada. Vamos, que lo pongo con varias combinaciones y la verdad que es genial. Yo la pongo varias veces y son las croquetas estas, croquetas caseras o albóndigo, que se pone albóndigo de bacalao y croquetas caseras. Lo que, como más te guste llamarle. De estas que ponen dieta mediterránea, buenísima, en un saborcito a bacalao y además que no están para nada saladas. Y eso es lo que me gusta de esto, que no lleven bastante sal. Y la verdad que nos pone que lleva, a ver si lo consigo leer, patata, bacalao y sal, huevo pasteurizado, perejil y ajo. Así que genial, los meto unos cuantos minutos en la freidora de aire con una pincelada de aceite, vamos, poquita cosa y salen buenísimas, chicas. Paquete de leche desnatada, de este de 0%. Un poquito de queso cotada, me encanta ahora ponérselo así un poquito en la ensalada y le pongo ajo molido, orégano y cilantro. Y es que me encanta, chicas, está buenísimo para la ensalada, para ponérselo también para las tostadas al pan. Un paquetito de mozzarella, he cogido también la base de pizza esta que lleva cereales y semillas, nos dice que lleva espelta, quinoa, semillas de amapola, chía, salvado y la verdad que están buenísimas, chicas. Es un paquetito de estos de 2 y es de la casa Tarradelas o Tarradellas, Tarradellas. Y la verdad que tiene un tamaño bastante grandecito y salen muy finitas y crujientes, vamos, nos encanta, chicas. Un paquetito de queso edán, este lo ha cogido Miguel para sus bocatas. Para mí he cogido el queso este de burgo, iba a decir de Aries, pero no, de burgo hacendado. Yo nunca he visto el paquete este grande, pero el rosa, el que pone 0%, en pequeñito sí, pero en grande no lo he visto, no sé. Decidme si en vuestro mercado o no lo hay. Un paquetito de yogures naturales, el rollito este de queso con piña y almendra que nos encanta, está delicioso para tipear, para el fin. Para el fin de traer me he traído la cajita esta, la lata, cajita no, la lata de filete de anchoa, esto con queso estilo Tarradelfia. Le pongo unas anchoitas y para hacer así unas tostas, está buenísimo. He comprado también el jamoncito este de en reserva, que la verdad que sale muy bien de precio, a 3,12. Y la verdad que tiene así un saborcito, está curadito y la verdad que está genial. Bueno, eso ha sido lo de frío. Ahora pasamos a lo de alimentación y luego ya por último. Una bebida de avena porque ahí tengo 3, digo y siempre me gusta, cada vez que voy me traigo una o dos, las que sea, si veo que tengo para tener de repuesto y la verdad que está, esta está muy bien de precio. Y la de soja como que la estoy un poco corretiendo. Y aparte como que no hace espumita en el café, no sé por qué, no sé por qué, pero es casi de avena, hace mucha espumita y está muy rica, la verdad que es muy rica. Un litro de aceite de girasol. He cogido también estas 3 latas de tomate, la uso una barbaridad para la pasta, para hacer pisto, para la pizza. Por si alguna vez no tengo tomate normal, natural, de pedilla o de alguna así para, a lo mejor si hago arroz amarillo en paella o algo de eso, pues le he hecho también este triturado y sale buenísimo. También el bote este de aceitunas aliñadas sin hueso que están buenísimas porque yo compraba las más grandes, las aliñadas con hueso, pero desde que probé estas sin que no llevan hueso, digo pues mira, mucho más cómodo y esto come, esto come, esto come. El tarrito este de crema de cacahuete crunch que voy a hacer una recetita con los noodles de arroz y lleva unas cucharadas de cremita de esta y unos cacahuetes que está buenísimo. Una lata de piña en su jugo porque ya sé que es la natural, pero hay que coñazo pelarla y la que viene ya pelada es carísima. Y la que viene de paquetitos de tres, de latitas de tres, como que trae muy poca cantidad y vale más cara, entonces me he traído esta y yo lo que hago es que la pongo en los botes de cristal o así partidita ya porque si no no cabe. O bien la pongo en un tape y la verdad que me aguanta mucho más y es mucho más barata y no es que lo como todos los días, pero hay días que no me apetece por la noche cenar mucho, pues me hago un medio vasito. De hecho, de queso fresco de estilo Burgos, queso fresco, piña, le pongo unas uvas, uvitas o alguna fruta y eso es mi feo. Una lata de caballa, de filetes de caballa, que la verdad que lo uso mucho para ponerlo a lo mejor acompañando una ensalada por la noche o para ponerle a lo mejor así un poquito de pimiento morrón que me encanta, pimiento morrón a tira. Y una lata de caballa, buenísimo, y a lo mejor me hago una tortilla aparte de atún o algo y la verdad que una cena estupenda. Picoteo, picoteo sano y picoteo no tan sano, como por ejemplo empezamos por el no tan sano, pero bueno que tampoco he comprado tantas cosas que son malas, solamente esto, a mi parecer creo que solamente esto. He cogido el picoteito este que se ha antojado también a Miguel y es verdad que es que está buenísimo, este del rodeo es que está buenísimo, sale así un poquito alguno como a pique, a picante, a barbacoa, la verdad que bueno. Este es un poquito ya más sano, bueno un poquito no sano porque es almendras naturales, que me encanta a media mañana tomarme a lo mejor una manzana y unas almendricas y súper bien. Luego me traigo también que ya necesitaba reponer los cacahuetes estos 0% de sal al natural y están buenísimas. He cogido también las pasas sultanas, estas son de 250 y son las pequeñitas y la verdad que también están buenísimas para ponérselos así a la avena o a ponérselos a los yogurts o a comernos unas cuantas, a veces se los he hecho también a algún bizcochito y la verdad que es un buen paquetito este de coco rallado, que me encanta ponerlo en los tarritos eso y por la mañana si me hago así el yogur, la verdad que me encanta ponerlo en los yogurts. La verdad que me gusta mucho ponérselo a la pasta, en las ensaladas o comérmelo también así con algún bol de yogur, la verdad que buenísimo. Buenísimo. El paquetito este de las tortitas de legumbre, una de vosotras me dijiste que también la había de jamón, pero hoy precisamente no estaban. Sé que lo he visto por las redes sociales y eso que con sabor a jamón, pero no, no, en este mercadona que yo he ido hoy no había, así que me traigo. Y como nos ha gustado muchísimo el pan este de 100% integral natural, pues me he traído tres paquetes porque a Miguel también le ha encantado y lo que voy a hacer es que voy a congelar, chicas, porque esto está buenísimo, además es bastante grande. Lo voy a congelar individual porque hasta con una parte de esta y un poquito de fruta por la mañana yo desayuno, no necesito las dos, o sea, uno entero, depende. Así que ideal, chicas, está buenísimo, súper recomendable. Y el problema de alimentación, ahora empezamos con droguería. He cogido el paquete este de rollo, que no veo que he subido casi 5 euros también, pero bueno, dentro de todo lo caro, la verdad que tengo que decir que la celulosa del papel está súper bien. Me he traído el paquete de 12 rollos, sí, de este de 2. Puede ser villeta, los guantes desechables, porque cuando cambio la pecera así de polvorilla, pues me gusta ponerme los guantes y eso, o si no también para fregar aquí el baño y eso, depende. Yo depende, para una cosa o para otra, así que me gusta tener esto así desechable. Y a esta perfumada de limón, que me apetecía, siempre cojo el azul y me apetecía ahora volver a usar esta así de limón, que tiene un olor así muy refrescante y muy desinfesante. El solzante, este concentrado de talco, últimamente me traía el spa o el floral y ahora digo, mira, voy a probar este otra vez. Bueno, ya hace tiempo que lo he comprado y la verdad que dejó un olorcito en la ropa estupendo. Y como no, ya que he ido y me quedaba poquito desde el ID, me he vuelto a traer súper suavizpante, hoy suavizpante, mi detergente favorito del momento. Así que sigue, lo están trayendo, lo están trayendo a 5 euros y pico, sí. Y digo, no me lo pienso y me lo llevo a ese, que lo retiren, por lo menos, aunque tengo ahí del otro un poquito, pero digo, me gusta. También el micado este de bambú, que me gusta mucho para los baños, es un olorcito así muy fresquito. También he escogido, porque venía Miguel, lo ha elegido él, el perfume este, bueno, Eau de Perfume pone, Maisol Supreme, que nos ha encantado el olor que tenía, nos ha encantado. Y tenemos que hacer un detallito y la verdad que sé que le va a gustar a esa persona y ya os digo, huele súper bien. Huele muy bien, que no sé cómo ponerle para que lo leáis, creo que ahora. Huele súper bien. La colonia esta perfume de caballera. El total de la compra ha sido... Ya veis, chicas, piensa una, hacer la compra, y no traigo ni carne, pescado, ya habéis visto lo que he cogido, el atún solamente, y es que cualquier cosa te vale un dinero. Nada más que el deteciente vale 5 y pico, ya son casi 6 euros. Va sumando y va sumando, y es que ya, por 50 euros, una compra de semana por 50 euros, eso era antiguamente. Aquí ha sido el vídeo de hoy y quería comentar una cosilla. Por si esa persona que me escribió, que al parecer era un chico, fue pedir, no disculpas, sino, a ver, se molestó un poco, un poco, porque dice que yo en los vídeos solo digo chicas, chicas. Y chicas, chicas, lo entiendo, y es verdad que, bueno, al empezar siempre digo, hola chicas y chicos, perdón, ¿qué tal estáis? Vale, luego si es verdad que los blogs, no lo sé, yo no lo hago con mala intención, siempre digo chicas, o mirar chicas, o mirar chicas. Vale, que es difícil de entender que cuando yo digo chicas, me refiero a todo, ¿vale? Y es como una costumbre, una costumbre que tengo. Yo sé que la mayoría de seguidoras sois mujeres. Sé que también hay hombres, pero hay muchísimo menos. A lo mejor hay un 15% o un 10% si llega. Pues entonces yo como que generalizo más y digo chicas, pero no es mi intención porque os, no sé, si me entendéis. Que me perdonéis porque es que no me sale, es que me sale chicas, 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 pero que no os ofendáis los hombres, que también va por todo. Esto va para todos los públicos, para chicas y para chicos, para que lo entendáis. Lo que pasa que yo digo que es que estoy acostumbrada a decir chicas, chicas y chicas. Pero yo sé que hay muchos hombres también aquí que les gusta verlo además. Si te ha gustado el vídeo, dadle un super like. No te olvides suscribirte al canal, activando la campanita para que así YouTube te notifique cuando subo vídeos los miércoles y los sábados. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chau! Chau!